Yo me llamo Pedro Almudever, soy de Valencia y ahora en este momento estoy viviendo en Alicante. Y estoy en Huasanga, digamos que fue por casualidad. Vi un vídeo en Facebook de alguien que estaba en un post y entré, lo leí, vi el vídeo, me pareció interesante, pero en ese momento no me apunté y unos días después digo, me parece interesante, pero me tengo que ir, tengo que hacer otras cosas. Y a la semana siguiente creo que me apunté. Nunca había hecho nada de Internet Marketing, estoy familiarizado con Internet, tengo el perfil de Facebook y hace años que estoy con él, pero nunca me había familiarizado con todo esto de Internet, pero no con lo que es Internet Marketing ni lo que es Blogging. Y sí que tuve una web en el pasado, pero no se movió mucho. Y para mí, yo que soy Medical Coaching, me interesaba mucho aprender cómo funciona el blog, lo que funciona el blog y cómo promocionarte en Internet. Y aquí en Huasanga pues hay una gran información, la inversión que he tenido que hacer ha sido pequeña, pienso yo, y con ello pues me he encontrado con que pude hablar con las personas, hay un equipo que te apoya mucho y que te ayudan un montón. Y la verdad, hace de eso tres meses he estado así a medias, no es que no me he metido a fondo hasta ahora, y me gusta mucho todo lo que estoy haciendo y la gente que estoy conociendo, y ya estoy teniendo resultados. Pues Huasanga me aporta conocimiento y me aporta independencia. Para mí la independencia es súper importante. Yo desde pequeño nací en medio del seno de una familia que tenía un negocio familiar, y durante muchos años me sentí súper atrapado, hasta que todo aquello se acabó, y desde que se acabó aquello he hecho un montón de cosas y siempre lo que más me gusta es ir a la mía, ser independiente y montarme en mi propio modo de ganarme la vida, y que sea, si es con libertad, pues mucho mejor. Y creo que Huasanga es una buena oportunidad para ellos. Yo ya estoy metido, ya tengo resultados, ya he ganado algún dinero, he recuperado mi inversión, y pienso que es una buena oportunidad para cualquiera que tenga interés en cambiar y en encontrar oportunidades o hacer un dinero extra fuera de lo que está haciendo en este momento, y si no tiene trabajo, puede ser una buenísima oportunidad. Si quieres saber algo, seguramente yo debajo del link os pondré una, debajo del vídeo, pondré un link y si quieres ver ahí tendrás más información, y me podrás contactar si quieres. Cada uno, si quieres hacerlo, lo haces. Y encantado de hablar con vosotros, me llamo Pedro Almudever, y nos vemos por ahí, tengo más vídeos.